Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Chau Si te mueran, te mueran, ¡loy siempre teereo! Que te vayas a lo que Dios te puede llegar, ¡loy siempre! Es que te mueran, mis midas de azul. Si tú te mueran, tu te mueran, ¡loy siempre! Que el solisoma caí moro por tu sonido Tomaré un lagnocor a tu moro A ti no hay caí y tu moro se pasará Y dormo rato Y mi mora dormo con la zona Todas por potapora tu me dormo rato Y me gustó por la trupe lago Y me gustó por la trupe lago Y me gustó por la vida tu moro Procaro por montes al morado Procaro por mi sonido Y me gustó por la trupe lago Y me gustó por la trupe lago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!